bueno amigos ya continuamos con otro vídeo más vaya y pues ahorita estamos dándole la chamorra verdad ya que ya llegó la hora yo no voy a terminar de así vaya vaya de suya iza está comiendo no es que yo escuché que estaba hablando no pues si este ya figura de qué está bueno este cómo se llama el hombre que sale ahí a ver pues ya se llegó la hora de la chamorra verdad pues eso andamos haciendo ahorita bueno pan con lengua más lengua le va a salir a iza miren como están las nubes ah va está algo rico panes con qué con jamón acompañado con jamón verdad qué lechuga no hay está descasa en las pero si quieres el lechuga anda corta hoja de mango ya mira échale además eso no pega aquí no pasa imposible te gustó iza ahí hay otro si desea déjate más comelo coma coma y si y si tiene bastante hambre ahí está el mío no puede saborear el mío ay gracias coma iza este es bien rico de jamón ay dios de lo mejor miren que estábamos hablando aquí con ella qué estaban hablando lo que estamos haciendo en la casa va a pararnos bien paraditos y todo a sentarnos bien yo lo envío a parar luz, agua, todo, todo, todo ya después con el tiempo yo le digo a ella como cuántos hijos le gustaría tener a usted mi amor y de eso estábamos hablando aquí ¿cuántos hijos quieren tener? no me digo unos ocho o sea con los hijos así se pongamos ¿cuántos hijos? dos dos ¿te falta uno entonces? me falta uno y miren amigo ya va como el procedimiento de la casa ¿y usted ya crees que? ¿cuántos hijos le hizo que iba a tener en su juventud? o siempre le quiso o no lo pensó yo sí, como le digo ya lo patrojo antes tal vez o tal vez había o no sabía que había para planificar y yo me llené de hijos cuando yo asusté que había y pude planificar pero ya con aquella y pues ¿y esa? y dicen que es malo planificar sí es malo y después yo dejé ya no, ya no planifique ¿por qué hacer algo? ya no quise planificar mucho me engordó la planta ¿en qué forma? uno lo engorda, uno lo desgaza un gano que hace como como 10 o 13 años es malo planificar porque engorda porque también le hace daño a tu salud o sea, más a lo interior o sea lo interior está aquí sí ah, ya, ya parte del cuarto sí, pues y no mi amor, pero así no me respondió nada no, sólo se río usted así sinceramente 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 como dijo el chavo yo desde un principio le decía a mi mamá y a mis hermanas de que yo yo soy de la mentalidad de no tener muchos hijos ajá y y en mi siempre ha estado tener todos los dos hijos dos ajá solo dos dos y lo multiplicamos por dos cuatro no y ahorita las cosas están caras digamos para tener que yo no es eso sino que lo que pasa es que a veces ya no se le da la atención y el amor a todo ajá y lo siento siento yo ajá y lo veo y así o sea, lo veo por mi persona no quiere decir que por el mundo entero ajá sino que a veces ajá por cuidar a uno después del otro exacto y veo que están pequeños uno tiene dos años y viene otro ajá ajá y el otro empieza ahí entonces en concreto en general dos dos un macho y una independientemente de que sea macho macho o hembra hembra o tiene que ser sí o sí macho y ya no no, lo que tiene que pegar no, pues está bien y que tal si vienes en medio ahorita ay gracias a Dios ajá 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 yo saber ajá y Señor a ver cuántos quieres tener a ver cuántos quieres tener a ver cuántos quieres tener a ver no va sí son chidos los niños los hijos porque sirven más en adelante pero igual no hay que traer a un hijo también para que venga a sufrir acá no nosotros vamos a tener nuestro primer hijo va no pues conscientemente estamos trabajando y sabemos de que le podemos dar lo necesario ajá ahora ya tal vez con el tiempo ya nuestro trabajo se vaya descaseando algo así y ya no vamos a tener los mismos recursos tal vez va a venir el otro a sufrir exacto no sé a mí me da ternura me da láxima pues porque pues no puedo hacer nada no soy millonario tampoco porque miro yo a niños así va yo crecí así así crecimos crecimos ajá así con calzonetas rotas eh un par de caite un caite de otro color otro de otro color ajá camisa rota así crecí yo no entonces no quiero que mis otros hijos vengan a sufrir así pues lo mismo que vos pasaste o sea su ropita bien calzadito aunque sea de paca pero bien bien limpio eso es lo que me da láxima a mí va pero no es por criticar sino que por las posibilidades va de los padres pero siempre y cuando hay que ver el bienestar va y también un hecho muy directo es de que a las mujeres eso con el tiempo les va afectando porque tener varios hijos mi mujer va a tener 6 hijos digamos así entre comillas la van a desgastar ajá y yo quiero ver a mi mujer yo la quiero ver siempre bien fuerte pues bien guapa puchica buenota que se diga así y y así pues si porque es mi mujer pues yo la quiero ver linda pues porque yo he escuchado a otros hombres que dicen no no quiero que te pongas eso ajá yo creo que mi mujer se dice bien porque yo sé que es para mí va te está luciendo a vos pues si pues eso yo sinceramente lo que he tenido en mente también es dos también dos hijos dos máximo dos máximo dos máximo o con este único que Dios me lo va a regalar que Dios me lo regale primero ah no uno siento yo que no con dos yo tengo una tía que tuvo solo un hijo ajá y ahorita que ella en paz descanse se murió él se quedó solito solito porque ni su papá tenía ajá mi hermano nada nada y imagínense tener solo uno él él pues decía que es tan triste mi situación y hay personas también porque aquí aquí no se supina que hay una señora que solo dijo que solo dos iba a tener y solo dos y que si se le murió uno quedó uno ajá y a veces cuando solo tienen uno pongamos se le muere solo el hijo y se queda sin nada ajá no se sabe ya pues lo que pasa es que antes pues los embarazos no eran tan complicados como ahora no la situación no está tan tan dura como está ahora como está ahora lo que pasa es que la gente de antes digamos así fuera de casacas era más fuerte ajá tenían más energía en la casa era más luz todas las mujeres bueno todas las mujeres las que eran de otra mentalidad ajá digámoslo así pues y bueno casi la mayoría de acá pues todos los tuvieron en la casa y como esto ya es otra generación pues ya no tienen las mismas fuertes ya no los señores de antes eran con todo respeto eran talistos ajá fuertes ajá fuertes pero ahí si que talistos son aquellas mazorcas tal vez no van a tener esas unas unas mazorquitas pero tienen unos granitos chiquitos duros pero para degranar eso ajá dios no se degrana hasta le sale ampolla a uno para para arrancarlo del olote ajá si si no fruta y listo tenía yo aquí pues fruta y listo pues el día que lo vine a cortar la mazorquita si ves para degranar ajá ni un saco llené y usted la mil doña Cristina y yo la mil para hacer reíste ni un saco llené ajá doña que se ha despedido argentado aquí ya se ríe doña Cristina ajá yo lo chapié lo fumigué agoni si pero bueno así que el aire era en estos tiempos cuando es un vino en aerazón y todo todo ajá pero hoy podemos siembrar al tanto pero no hay terreno ajá si porque si siembra aquí feo se va a ver no hombre no ajá ajá allá no se mira agoni ya no le quita la vista atrás de la casa si se puede allá del otro lado siembra humilde pero lo que pasa es que ya bueno el de aquí lo usan para parquear y no es de nosotros exacto ajá en cambio allá si lo utilizan porque además son bastantes allá va a hacer un video aclarando donde llega mi terreno y todo eso si vaya pues entonces nos despedimos y hasta la próxima adiós